La primera lectura de hoy está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo. Es un texto breve que yo creo que ha sido escogido así por nuestra madre la iglesia para que no nos distraigamos. Es un texto que nos invita a concentrarnos prácticamente en una sola frase. Se la dice Pablo a su discípulo, le dice una verdad digna de aceptación por todos, una verdad de la que podemos fiarnos es Cristo ha venido al mundo por los pecadores de los cuales el primero soy yo. Esa frase prácticamente ocupa el mensaje de la primera lectura del día de hoy. Vamos a mirar a esa frase, vamos a mirarla desde tres ángulos. El primer ángulo es lo que podríamos llamar anuncio de salvación. Cristo ha venido por los pecadores. Quiere decir que no hay corazón humano por desastre que haya cometido, por errores que haya tenido, por esclavitudes o adicciones en las que haya caído o por las que esté pasando, no hay corazón que esté excluido del paso y del amor de Dios. No hay corazón que esté excluido. Ahí está el amor de Dios siempre a la puerta de la vida del pecador. Y por eso nosotros, en cuanto misioneros, en cuanto evangelizadores, en cuanto simples testigos del evangelio, estamos llamados a llevar esa buena noticia a los demás. Excluir a una persona, excluirla por el motivo que sea, excluirla de la salvación es contrario al evangelio. Como dice hermosamente el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vitae, allá en el número 62, dice Incluso cuando la iglesia excomulga a una persona, la está llamando a la conversión y a la vida. Porque la excomunión no consiste en excluir de la salvación. La excomunión consiste en decirle a esa persona, está sobrando completamente por fuera de lo que es la vida cristiana. Despierta, abre los ojos, estás afuera y te decimos que estás afuera para que renazca en ti el deseo de entrar, el deseo de volver, el deseo de llegar. O sea que incluso en la más severa de las penas, la iglesia es anuncio de salvación. Y esa es la primera manera que me parece podemos utilizar para acercarnos a este texto de hoy. La segunda manera tiene que ver con el conocimiento de nosotros mismos. ¿Por qué dice Pablo que él es un gran pecador? ¿Por qué lo dice? Porque ha hecho memoria de su propia historia. Porque ha reconocido el tamaño del amor de Dios en contraste con el fondo oscuro del tamaño de su pecado. Podemos decir que sin ese fondo oscuro no llegamos a apreciar plenamente lo que Dios nos ha dado. También aquí conviene recordar unas palabras del Papa Juan Pablo II. Nos dice ese gran profeta de nuestra época, dice que cuando se pierde el sentido del pecado, se pierde el sentido de la gracia. ¿Cómo voy a recibir yo con júbilo la noticia de que estoy perdonado si yo estaba pensando que yo no tenía nada de que arrepentirme? ¿Cómo me voy a sentir salvado si yo ni siquiera sabía que me estaba hundiendo? ¿Cómo me voy a gozar en la resurrección si yo no tenía conciencia de que estaba muerto? Entonces la conciencia del pecado es indispensable y eso es lo que han predicado grandes santos como Catalina de Siena. Es necesario el conocimiento de nosotros mismos porque solamente cuando uno empieza a conocerse de verdad a sí mismo, tiene también la capacidad de apreciar todo lo que Dios ha hecho. Entonces la primera mirada era anuncio de salvación, la segunda mirada es conocimiento de sí mismo y la tercera mirada yo la llamo la humildad del maestro. A mí me conmueve mucho pensar que Timoteo era un hombre joven, de muy buen talante, de muy buena naturaleza, un hombre que había acompañado a Pablo en su labor, podemos decir que era de sus discípulos más cercanos. No es difícil imaginar que Timoteo tenía gran admiración por Pablo y Pablo de alguna manera desnuda sus llagas ante Timoteo y le dice la verdad y la realidad mía es que soy un pecador. Es la humildad del maestro. Muchas veces las personas pueden sentir admiración por un predicador, por un papa o por un cantante cristiano católico, quizás por un sacerdote. No debemos olvidar que son seres humanos y que seguramente en sus vidas también hay salpicaduras horribles quizás del pecado, precisamente por eso, porque somos pecadores. Entonces la humildad del maestro es clave, humildad como actitud que debemos tener aquellos que hemos recibido de la iglesia un encargo, como en el caso mío, el encargo de servir con el sacerdocio y con la predicación. No debemos perder de vista que somos pecadores. Y en segundo lugar, para quienes nos escuchan y quienes a veces se pueden entusiasmar con alguien como modelo de vida cristiana, no se te olvide que es un ser humano y no se te olvide que también tiene un pasado. Decía hermosamente el obispo San Agustín, no hay santo que no tenga su pasado y por consiguiente, no hay pecador que no tenga su futuro. Sigamos entonces el camino de nuestra vida cristiana, dando gracias a Dios por su bondad y pidiéndole que acojamos estas tres lecciones. El evangelio como anuncio de salvación, la necesidad de conocernos profundamente a nosotros mismos y no vamos a idolatrar a las personas, ni mucho menos caer en vanidad o en arrogancia. Así nos lo conceda Dios, por la fortísima intercesión de su apóstol San Pablo.